Día a día, hechosnet.com te muestra toda la información de San Pedro de Jujuy y la región. Bueno, ¿cuál es la evaluación que se hace en este recorrido por las obras que se están ejecutando? Bueno, yo vine la semana pasada acá a San Pedro por otro tema y me comprometí que iba a visitar el estadio de Ginas y Tiro. La realidad es que llegamos ya, como siempre, uno compromete y por eso te pasan los horarios. Llegué tarde, ya era de noche y me comprometí hoy a llegar de día, recorrimos los distintos lugares que tiene. Hay un semi-hotel, digamos, de 18 habitaciones, con dos habitaciones en suite, que está paralizado, por supuesto, pero es una obra muy importante y sería muy importante para San Pedro y no tan solo para el club, sino también para el albergue, digamos, y la sociedad. Después hemos recorrido la zona donde se hace la feria, un lugar realmente deplorable donde se hace la feria, pero sí también el recorrido, los distintos locales que pretenden habilitar bajo las tribunas que se han hecho, locales muy lindos, donde se podría poner una, realmente una, le llaman a ello una galería, digamos, donde están los distintos locales con baños de primer nivel, locales de primer nivel, que dan hacia la calle y la verdad que es una obra que sería buena poder terminarla, digamos. Yo lo que me comprometí es en hablar con el gobierno vía, ver si se puede conseguir algún subsidio, algún tema importante para, porque es una plata, ya estamos hablando de plata importante para esta institución, y si no, lo que le decía yo a ellos es que lo mejor sería poder hacer un buen relevamiento, con planos como corresponde, una carpeta como corresponde, y ver de salir a conseguir financiamiento en instituciones bancarias, o caso contrario, vía algún ministerio nacional, digamos, porque estamos hablando de plata que la provincia no, creo yo, no tiene condiciones de poder darle toda la ayuda que a ellos le hacen falta. Y después, por supuesto, me comprometí también a hablar con el ministro de Acción Social, el doctor Alderete, con la gente de la Secretaría de Deporte, Carucha Lugano, para que vengan a visitar esta institución, tienen una cancha de básquet espectacular, me decían ellos que es la única que está realmente en regla, para hacer un campeonato inclusive nacional, me acordaba de la época que yo vivía acá en San Pedro, de cuando se trabajaba fuertemente, también se hacía boxeo todos los viernes, o sea, darle vida a un club, yo creo que... Recuperarlo para los grandes eventos deportivos de la provincia. Yo creo que son temas que a San Pedro le hace falta, que la gente tenga, que estos clubes tengan vida, lo peor que hay, lo que yo dije el otro día, no tengo problema en decirlo públicamente, no tenemos que meter la política dentro del deporte, yo creo que ellos tienen que caminar por dos carriles totalmente distintos, esta es una institución señera de San Pedro, y creo que lo que hay que hacer es apoyarlo, y ver de qué manera podemos de nuevo poner este club en movimiento, y que realmente se puedan terminar los locales, y todo esto le va a permitir que después se autofinance como corresponde, tuve la oportunidad de pisar el césped de la cancha, espectacular, yo creo que es una cancha que se la puede habilitar para cuando venga ahora, en el 2011 la Copa América, hasta digamos a los clubes, si hacen falta de entrenamiento, que vengan a San Pedro, eso genera vida, genera movilidad en los restaurantes, en las confiterías, o sea, es todo generamiento de plata que da vuelta y queda en el pueblo, así que desde mi parte, se lo dije a ellos personalmente, y se lo hago público, vamos a poder poner todo el empeño a ver de qué manera podemos ayudar a una institución como esta. Los hechos y protagonistas están en hechosnet.com, el sitio de hechos y protagonistas en la red.